Bien, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información a esta hora. Adelante. Saludos a Venezuela. Buenas tardes a toda nuestra patria amada. Saludos a todos los venezolanos y venezolanas que nos ven a través del sistema bolivariano de Información y Comunicación de Venezolanas de Televisión y a los que nos ven por las redes sociales también. Mi saludo. En Facebook Live, miles de personas en el mundo entero. Periscope en YouTube, ¿verdad? En Twitter, en Instagram TV, como dicen, Instagram Televisión. Saludos a todos, a todos. Verdaderamente es muy importante estas jornadas de trabajo. Estamos reunidos con el poderoso equipo económico de la Revolución Bolivariana. Aquí está nuestra vicepresidenta ejecutiva, Adelcy Rodríguez, el vicepresidente del sector económico, don Tarek Aizami, y el vicepresidente de planificación, don Ricardo Menéndez. Y el equipo de economía. Tenemos como invitado especial al presidente del Banco Central de Venezuela, este joven economista venezolano, Calixto Ortega. Siempre bienvenido, autoridades, ministros, ministras, compañeros y compañeras, trabajando el programa de recuperación económica de manera permanente, perseverante. Estamos desde el Salón Gran Mariscal de Ayacucho, Gran Mariscal de Ayacucho, llenándonos de las ideas, del ejemplo siempre, del espíritu inmortal de nuestro Gran Mariscal de Ayacucho, libertador de Sudamérica, Antonio José de Sucre. Llenándonos de su fuerza, de su espíritu. ¡Ay, qué gran fuerza la de Antonio José de Sucre! ¿Sí? Libertador del Ecuador, libertador del Perú, libertador y fundador de Bolivia, libertador de Sudamérica, libertador de Venezuela, de Colombia, uno de los grandes libertadores. El ejemplo, el ejemplo, forjado por el espíritu de Bolívar. decir Antonio José de Sucre es decir lealtad, libertad, unión, lealtad, sobre todo lealtad a Bolívar, al ideal bolivariano. Antonio José de Sucre, lealtad al ideal bolivariano a costa de su propia vida. Una generación brillante, llena de virtudes, de talentos, de valores, que condujo la libertad suramericana y supo llegar, como llegó él a Quito, victorioso. Llegar a Quito, liberar lo que hoy es el Ecuador. Saludo a nuestros hermanos ecuatorianos, amamos al Ecuador, al Ecuador, al Ecuador grande, ese que vio Sucre, que vio Bolívar, al Ecuador de los valores, al Ecuador que asume, y siempre ha sido así, la hermandad bolivariana con Venezuela, la hermandad con nosotros, sus hermanos, valga la expresión, siempre hermanos del pueblo ecuatoriano, siempre hermanos en Bolívar, siempre hermanos en Sucre, siempre hermanos en la revolución, porque la revolución de Sudamérica es una sola, pero sobre todo la revolución de los países bolivarianos es una sola. Y la lealtad de Sucre, a la idea de revolución, se llevó su propia vida. Cuando la oligarquía quiteña, traidora oligarquía quiteña, racista oligarquía quiteña, se complotó con la oligarquía bogotana para apuñalear a uno de los padres fundadores de la Sudamérica libre e independiente. Fue la oligarquía de Quito y de Bogotá la que se complotaron y traicionaron a Bolívar y asesinaron a nuestro gran Mariscal de Yacucho, pero sus ideas viven en nosotros, viven hoy más que nunca las ideas de libertad, de independencia, de revolución, de futuro. Y aquí vamos, libres, poderosos, libres y poderosos, leales como hemos sido a los ideales de los libertadores y leal como he sido al ideal de nuestro comandante Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI, humanista, cristiano, leal, como he sido. Cobarde y traidor, nunca. Cobarde yo y traidor, nunca. Leal, siempre. Valientemente leal somos. Mujeres leales, hombres leales, pueblo leal, al ideal del gran Hugo Chávez Fría. Y al final, al final la historia solo recuerda a los valientes, a los leales, a los que dan su vida. Los traidores y cobardes son olvidados y borrados de la historia de los pueblos. Así que estamos llenándonos de ese espíritu, el espíritu de nuestros libertadores, Antonio José de Sucre. Me alegra mucho estar en este salón, este salón de trabajo, lleno de toda esa historia gloriosa de nuestro pueblo, de esa historia que nosotros nacemos y renacemos permanentemente. Nosotros somos la historia viva en el siglo XXI, la historia grande de la patria. Nuestra ideología, nuestras convicciones, nuestra doctrina política, nuestra estrategia, nuestra táctica viene de los libertadores, no viene de una cultura libresca europeísta, no, lo estábamos debatiendo ahorita, viene de la sangre, de la pasión, de la emoción, de la sabiduría colectiva, de la inteligencia, de 500 años de historia. De ahí viene la estrategia y la táctica, el proyecto, la doctrina, los conceptos y las ideas. De ahí viene nuestra emoción patria, de ahí venimos nosotros. Y permanentemente estamos figurando el proyecto revolucionario, revolucionario, proyecto revolucionario del siglo XXI, indestructible, indestructible. Yo lo digo, todo el que se mete con Venezuela se seca, se secarán los traidores de ayer y los traidores de hoy se secarán y Venezuela seguirá renovando su espíritu todos los días, renovando su fe todos los días, renovando la revolución todos los días, renovando la fuerza indestructible de una revolución que ha pasado todas las pruebas y que está preparada para pasar todas las pruebas que vengan y superarlas. Y la prueba de las pruebas, la mamá de las pruebas, la prueba económica, la construcción de una fuerza productiva del país. Yo quiero mostrar para que compartamos cómo el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad va en la línea productiva necesaria del país en todos los aspectos. La quinta línea del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, la línea productiva de la agenda económica bolivariana donde hemos priorizado seis áreas, petróleo, petroquímico, oro y demás minerales, hierro, aluminio, cemento y agricultura. Y hoy vamos a ver los avances del programa de recuperación económica en estos apenas 58 días del programa. Estamos haciendo una revisión meticulosa, detallada de las dificultades que hay en la implantación de los nuevos equilibrios. Yo le pido al país confianza, se le agradezco. Le pido a los venezolanos perseverancia, perseverancia, para que sigamos, mira, logrando los equilibrios, avanzando sobre los equilibrios. Estamos en los primeros 90 días del nuevo sistema de equilibrios y de factores vinculados a la economía y su proceso de recuperación. Y vamos, mira, evaluando todo, 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 fortaleciendo el sistema cambiario. tenemos un ataque brutal, un ataque virtual criminal a la moneda venezolana otra vez, brutal. Vamos para adelante, vamos para adelante. Orden y cordura, ¿qué decía? Calme y cordura, calme y cordura. Y resistencia en la búsqueda. Igualmente, bueno, haciendo esfuerzo permanente porque en el país tiene que instalarse y respetarse de manera permanente, siempre, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, los sistemas de precios acordados. Por ahí hay algunas perturbaciones, bueno, vamos a caerle encima, le estamos cayendo encima, que haya producción, abastecimiento y respeto a los precios acordados, todos los días. Pero eso no depende solo del gobierno, aunque depende en buena parte de nosotros, ministro de comercio, compañero William Contreras, compañero Tarek de la Isami, depende en buena parte de nosotros, pero depende también de la organización del poder popular. Ahorita está instalándose el Congreso de las Comunas y tengo reuniones en estos días con el Congreso Nacional de las Comunas, los líderes comuneros del país, y voy a hablar de este tema con ellos, la regularización del abastecimiento de los CLAP y de los precios acordados comunidad por comunidad, porque la batalla es de todos y la victoria también será de todos y de todas. Así que hemos estado, bueno, evaluando los distintos elementos y quiero mostrar buena parte de ellos. Son las 6 y 12 minutos de la tarde de hoy, 18 de octubre del año 2018 y quiero hacer un pase al Guarico. Ya se despide el atardecer en Guarico, las sabanas de Guarico, allá ese cielo bello, azul, y allá nuestro compañero el gobernador José Manuel Vázquez, gobernador del llano Guariqueño, allá se encuentra en el inicio de la cosecha de arroz. Venezuela, ministro Castro Soteldo, tiene que producir el 100% del arroz que va a la mesa de los venezolanos. Si un factor importante ha tenido todo lo que hemos enfrentado de guerra económica y todo lo que hemos vivido estos años es que la mesa del venezolano se está nacionalizando y todos los productos que llevamos en buena medida con los CLAP y que llevamos a través de los sistemas de comercio y llegan al hogar venezolano ya son productos producidos en Venezuela una revolución agraria un milagro agrario estamos logrando en este esfuerzo del programa de recuperación económica lo felicito ministro Castro Soteldo siga adelante camarada siga adelante cuenta usted con todo mi apoyo para el proceso productivo económico y para crear fórmulas de futuro no me quiten el llano por favor pongan el llano en la pantalla correcto voy a darle el pase entonces a nuestro compañero allá en calabozo para que arranque el inicio de la cosecha de arroz en el llano venezolano adelante camarada y hermano gobernador si buenas tardes presidente gracias por el contacto desde el estado huarico desde los arrozales de calabozo municipio francisco de miranda de nuestro estado con el sol de los venados como decimos nosotros aquí en el llano venezolano hoy hemos iniciado todos los preparativos para el arranque oficial de la cosecha del ciclo invierno 2018 estamos en una unidad productiva de esta importante parroquia con su productor con los productores en esta unidad presidente y todo el pueblo hemos nosotros arrancado este inicio de cosecha de 650 hectáreas solo en esta unidad productiva que se incorpora a las más de 12.000 hectáreas en el inicio de esta cosecha sumado a toda la siembra en el estado apure en el estado marinas en el estado cogedes en el estado portuguesa y por supuesto el huarico de este ciclo que se inicia con la transformación que hace unos días nosotros estuvimos exponiendo en la venezuela potencia productiva acto que usted dirigió y que en esa transformación económica en el programa de recuperación y crecimiento económico hoy nosotros activados permanentemente me acompaña nuestra viceministra Tibisay León de agricultura y tierra nuestro alcalde del municipio Francisco de Miranda Francisco Graterol y Antonio Rotundo propietario de esta unidad productiva que ha recibido financiamiento de la banca pública en esta unidad productiva la hemos tomado por varios elementos presidente todo el pueblo venezolano sabemos que hemos venido combatiendo todos los elementos adversos sobre todo con el bloqueo económico y la siembra la agricultura ha sido atacada en esta unidad productiva para que vean los venezolanos de estas 650 hectáreas a pesar de los bloqueos podemos mostrarle una experiencia importante debido a que la siembra que se hizo aquí fue una siembra solo no solo con semilla nacional podemos decirle a Venezuela que en la articulación del ministerio de agricultura y tierra con nuestro ministro con todo su equipo y el equipo económico nosotros podemos decir que somos soberanos en la semilla de arroz pero como tuvimos algunas complejidades en el tema de los fertilizantes esta siembra que podemos ver el presidente y todo el país aquí se sembró solo con URIA es decir vencimos el obstáculo de todo lo que conocemos el NPK y todo lo que tiene que ver con estos fertilizantes que muchas veces nos atacan al tema de la siembra es uno de los elementos para decirle al pueblo venezolano que tenemos que vencer todas las complejidades en ese proyecto para que todo el pueblo venezolano en distintos programas en los venideros meses nosotros la región de los llanos y en especial el Huarico tienen en el marco de la siembra la capacidad solo Huarico de 90.000 hectáreas de arroz iniciando este ciclo norte verano próximo que ya nuestros productores han estado preparando las tierras para iniciar a través sobre todo en el municipio Francisco Miranda en el sistema río Huarico son en este ciclo 90.000 hectáreas tanto arrancando 2018 2019 pero como usted acaba de decir algo importante tiene que ver con la capacidad de siembra en la región de más de 299.000 hectáreas en arroz que nos aseguraría todo el arroz para el pueblo venezolano para llevar el pueblo de venezolano a el arroz a cada uno de su mesa adelante presidente venezolano a el arroz a cada uno muy atento muy atento a todo lo que ha informado compañero gobernador este inicio de la cosecha de arroz arroz venezolano y debemos bien estar pendientes de toda la logística productiva los kits de la logística productiva pero sobre todo el espíritu de creación de solución de problemas de resolución que deben tener los productores con el apoyo y el servicio tecnológico del gobierno bolivariano yo le hago un llamado a todos los productores de arroz y a los productores del campo venezolano bueno a ceñirnos a unirnos firmemente al plan de la patria muy importante el plan de la patria y proponernos los próximos seis años que arrancan el 10 de enero próximo seis años que arrancan de las hectáreas compañeros productivos de soberanía alimentaria ha llegado la hora de la soberanía alimentaria del pueblo venezolano y la vamos a lograr con buena planificación con la unión de todos los productores sin exclusión con el financiamiento oportuno con el apoyo de maquinaria tecnología insumos la logística toda Venezuela tiene que convertirse en una potencia alimentaria para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo para exportar gran objetivo que nos dejó el comandante Chávez y hay que ver todo el esfuerzo que hizo el comandante Chávez para posicionar la agenda agroalimentaria la agenda de la agricultura en el país posicionarla como un tema de interés nacional eso no existía antes no existía lo que existía era la economía de puertos la agricultura de puertos que llamaban con el petrodólar estamos obligados además tenemos todas las condiciones hemos recuperado la cultura productiva en el campo se ha ido recuperando el deseo de producción del campo y nosotros tenemos que seguir es muy importante sigo insistiendo dentro de algunas semanas voy a la asamblea nacional constituyente a llevar el proyecto de ley constitucional del plan de la patria 2025 que contiene todas las metas productivas todos los objetivos y la metodología para lograrlo en el campo alimentario agroalimentario industrial tecnológico económico plan de la patria que nos guía va a ser ley constitucional va a ser el más alto nivel de ley que haya podido existir en Venezuela porque es el más alto plan de desarrollo continuando el legado del comandante Chávez y trayéndolo en concreto a sus metas de seis años coloquemos eso en nuestra mente gobernador trabajadores trabajadoras empresarios campesinos campesinas 2025 la gran meta la patria potencia la patria productiva y avancemos como estamos avanzando hacia ese objetivo de satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo es muy importante que esa región productiva que hemos establecido tenga sus planes y avance gobernador José Vázquez adelante Guarico y avance gobernador efectivamente presidente nosotros ya con sus instrucciones y además con el acuerdo y los distintos planes y metas precisos nosotros lo hemos venido diciendo tenemos que elevar el máximo potencial productivo recuperar y ser soberano en cuanto a la producción como decía nuestro comandante Chávez la verdadera independencia está no solo en lo político sino producir nuestros propios alimentos yo quiero darle para que dé un saludo a uno de los productores donde hemos venido haciendo la alianza estratégica entre los campesinos campesinas el poder popular los consejos comunales productivos las comunas y tiene que ver también con las asociaciones productivas con los productores los pequeños medianos y grandes productores para encadenar todo un proceso productivo la siembra con la capacidad de rendimiento pero el procesamiento que también no solo Guarico sino toda la región de los llanos tiene suficiente capacidad para producir sus alimentos y en eso tenemos que hacerlo articulado coordinado y planificadamente desde el gobierno nacional el gobierno regional los gobiernos locales el gobierno y los gobiernos del poder popular es necesario la combinación perfecta así que quiero darle el pase a Antonio Rotundo quien es propietario de esta unidad productiva ha venido trabajando en alianza con todo el gobierno nacional a través del financiamiento y a través de la producción de esta unidad productiva de esta parcela aquí en Calabozo Antonio Buenas noches señor presidente nosotros por acá le enviamos un saludo de parte de todos los productores del Guarico y como usted decía perseverando en 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 la en la meta de que logremos esa soberanía pues alimentaria que necesitamos y realmente crea usted que estamos en disposición y tenemos la capacidad de hacerlo en poco tiempo eso se lo garantizo de verdad de todo corazón que aquí tenemos la capacidad de hacerlo y queremos hacerlo porque amamos nuestro país amamos nuestros hijos y amamos nuestra querida Venezuela un saludo señor presidente muchísimas gracias bueno presidente también decirle que el inicio profundo de la cosecha que además tiene que ver en toda la siembra del sistema de riego río Guarico también se incorpora todo lo que tiene que ver en los próximos días de la cosecha de maíz nosotros vamos a cosechar en los próximos días Guarico en el tema del maíz más de 75.000 hectáreas que serán procesadas convertidas en harina precocida para llevarle el alimento a cada uno de los venezolanos y venezolanas cuente usted presidente como lo dijimos hace unos días ratificar el compromiso con el pueblo venezolano cuente con nosotros bajo la lealtad el compromiso y sobre todo con cada uno de los que estamos inmersos para superar todos los embates todos los ataques y hacer libremente soberanamente como lo expresaba nuestro comandante Chávez independientemente propio de cada uno en la sustentabilidad económica adelante presidente un aplauso al Guarico y al llano venezolano ahí va Guarico 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 saludo un aplauso y de verdad nos contagia ese espíritu de este productor Antonio que con sentimiento de tierra y de patria un empresario con sentimiento de tierra y de patria se compromete a producir y nuestra obligación es darle la mano y acompañarlo en el proceso productivo cuenta con todo el apoyo los productores de Guarico y del llano venezolano todo el apoyo todo todo el apoyo para llegar a las grandes metas del plan 2025 plan de la patria 2025 que hay que socializar dar a conocer compañero Castro Soteldo compañero Tarek el AISAMI yo creo que primera vez que tenemos una planificación en la historia económica de Venezuela tan detallada de que producir donde producir como producirlo cuanto cuesta ahora hay que lograrlo es un gran esfuerzo lograr producir todo el arroz todo el maíz amarillo todo el maíz blanco toda la carne todo el pollo toda la leche todo el alimento del pueblo los frijoles las caraotas las lentejas todo producir para el pueblo de Venezuela en un renacimiento económico del proyecto revolucionario así que te doy gracias compañero gobernador y seguimos en contacto trabajo y más trabajo dijo el libertador constancia y más constancia para tener patria patria productiva gracias me despido de ustedes que Dios los bendiga que Dios bendiga el llano venezolano excelente uno se contagia de esta energía esta visión de trabajo productiva hoy estamos en jueves ¿verdad? jueves económicos jueves productivos jueves del programa de recuperación económica infatigables nosotros uniendo las partes de un proceso económico reconstruyendo las partes de un proceso económico que nos va a llevar a victoria estratégica y estructural en el proceso económico de establecer un modelo productivo que satisfaga las necesidades del pueblo y que lleve bienestar el vivir viviendo al pueblo venezolano en lo económico y desmontar como vamos a desmontar a la corta o a la larga desmontar el sistema de guerra económica que instalaron las oligarquías el imperialismo las lácaras oligárquicas de Colombia el sistema de guerra económica contra todo el proceso monetario todo el proceso productivo distributivo comercializador de nuestro país desmontarlo y se desmonta de una manera instalando los nuevos mecanismos superando las perturbaciones que crean que a veces son severas y llevando un gobierno económico junto al pueblo concepto clave compañeros del equipo económico gobierno económico junto al pueblo gobierno gobernar la economía junto a los factores de la economía junto al pueblo para un objetivo el crecimiento la recuperación la prosperidad y convertir como siento que debemos convertir y convoco a todas las fuerzas de nuestra patria convertir el año 2019 que ya se anuncia en el año del crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela 2019 convoco a toda Venezuela a convertir el 2019 en el gran año del crecimiento y la prosperidad económica de toda nuestra patria si se puede Venezuela juntos por Venezuela si se puede patria amada bueno vamos entonces a hacer un segundo pase hoy jueves productivo vamos a hacer un pase muy importante atención Venezuela atención los inversionistas venezolanos y de otros lugares del mundo nuestros hermanos del mundo vamos a proceder a inaugurar una planta de concentración de coltán es la primera gran planta de concentración de coltán que se instala en Venezuela tenemos que recordar que el coltán fue un descubrimiento del comandante Chávez lo recordamos quienes estábamos en el gabinete entonces recordamos como el comandante Chávez andaba con una bolsita de coltán cuando en aquel periodo creo que era Rodolfo Sanz ministro de industria en unas investigaciones que hizo descubrió el coltán los usos del coltán en la industria de alta tecnología y sobre todo que el coltán nos los estaban robando mafias que venían de Colombia bueno y empezó un proceso de investigación de preparación de organización y puedo decir hoy 18 de octubre Venezuela que juntos lo hemos logrado vamos a inaugurar la primera planta de concentración del coltán de la historia económica de Venezuela esta planta de concentración de coltán le va a dar importantes resultados a nuestro país que ya voy a compartir con ustedes esta inauguración esta planta de concentración del coltán se encuentra en la zona industrial del ferro minera del Orinoco Ciudapiar municipio Angostura hemos invertido 210 mil millones de bolívares en bolívares la inversión fundamental y 3.5 millones de dólares la producción diaria de coltán será de 160 toneladas correcto lo cual generará una importante riqueza para el país en moneda convertible en divisa convertible se llámese euro yuan petro o dólar o rublo aquí lo calcularon en dólares ingreso superior a 250 millones de dólares mes al mes no estamos hablando de conchas de ajo estamos hablando de que nos estamos preparando para producir recursos y riquezas para Venezuela y estas riquezas para quien van van para el pueblo de Venezuela para transformarse en inversiones de educación pública salud pública seguir construyendo vivienda creación de empleo creación de nuevas industrias garantía de la seguridad social de la protección social de las grandes misiones de las visiones para eso es por eso me da mucha alegría hoy 18 de octubre inaugurar en este pase desde este salón gran mariscal de Ayacucho inaugurar un instrumento de independencia económica la planta de concentración de Coltán adelante ministro de minas Víctor Cano desde el municipio bolivariano Angostura en el corazón del arco minero de Noco nos encontramos y le mandamos un saludo al pueblo de Venezuela y a usted presidente de la república Nicolás Maduro Moros estamos en la planta de concentración de mineral de ferro minera muy cerca de Ciudad Piar una planta que fue inaugurada en el año 97 tenía dos años paralizada y en un trabajo en conjunto con el ministerio de industria y producción nacional el ministerio de desarrollo minero ecológico y empresa privada inversionistas privados venezolanos estamos entonces recuperando esta empresa y poniéndola a la disposición pues del motor productivo del motor minero del motor industrial esta planta va a tener la capacidad de procesar 160 toneladas diarias de material de coltán lo que va a generar entonces la concentración de este mineral para producir óxido de tantalio y va a representar un ingreso a la nación de casi de 9 millones de dólares diarios lo que representa 257 millones de dólares al mes esta fue una inversión realizada por la empresa Gold Marketing la cual invirtió cerca de 3 millones y medio de dólares para la recuperación de esta empresa aquí me encuentro con el mayor general Mantilla miembro de la Redi el jefe de la Redi me encuentro con la trabajadora Osiris Moreno que es de la Ferrominera me encuentro con el ciudadano alcalde el alcalde Lira de aquí municipio de Angostura y el señor Levi Borges que es representante y presidente de la empresa Gold Marketing que nos ha apoyado en esta alianza le doy la palabra a Osiris como trabajadora y mujer que ha estado aquí por más de 11 años trabajando en esta planta un saludo señor presidente en nombre de mis compañeros de Ferrominera y el mío propio es que quiero expresarle la satisfacción que tenemos como venezolanos de adecuar esta planta de haber conseguido la adecuación de la planta de concentración de minerales para ahora contribuir con la concentración del coltán al desarrollo económico del país el señor Levi Borges que es el presidente de la empresa Gold Marketing que en alianza con nosotros ha hecho esta recuperación de la empresa y es parte de los empresarios de los venezolanos que creen en su país creen invierten en su país un saludo de aquí de parte de Levi Borges saludo camarada presidente bueno aquí nosotros apoyándolo a ustedes con una empresa venezolana capital venezolano mano de obra venezolana ya tenemos en marcha la planta de concentración coltan aquí en Ciudad Piar y manos a la obra señor presidente esta planta presidente es parte integral de todo un trabajo que estamos realizando en el arco minero inocos en especial con el mineral coltan usted cuenta con el desarrollo de nuevas áreas para la producción de este mineral y ese mineral será copiado acá y pasará entonces a tener valor agregado ya que del precio que vale entre 45 mil dólares a 30 mil dólares la tonelada de coltan sin procesar aquí con el óxido de tantalio procesado acá vamos a pasar a producir a 180 mil dólares la tonelada así que es un encadenamiento productivo del motor minero un encadenamiento productivo del motor industria y que vamos a impulsar toda la economía esa agenda económica venezolana que usted nos ha propuesto y que llevamos adelante así que desde aquí de la Ciudad Piar damos por inaugurada esta planta para el beneficio y la mayor suma de felicidad posible para el pueblo de Venezuela muchas gracias gracias le damos a ustedes a nombre de toda Venezuela de toda nuestra patria realmente este es el trabajo que hay que hacer el trabajo de construir de reactivar de poner en funcionamiento tenemos la estrategia tenemos la táctica tenemos el programa tenemos la doctrina tenemos el plan de corto mediano y largo plazo tenemos la visión de la Venezuela 2030 2040 2050 y el plan plan de la patria 2025 y allá vamos todos los frentes de trabajo avanzar en los frentes productivos en este caso el coltán el oro azul lo llaman Venezuela debe saber que estamos certificando una de las reservas más grandes de coltán en el mundo el oro azul este oro azul sirve para la alta tecnología teléfonos celulares equipos electrónicos y lo tiene Venezuela y es nuestro soberano nuestro no estrico no estrico por eso los ojos de las oligarquías las derechas y el imperialismo sobre Venezuela porque ellos quisieran venirse sobre nuestra riqueza y desmembrar y repartirse las riquezas de Venezuela jamás jamás de los jamás se sucederá eso Venezuela seguirá su rumbo independiente en lo político construyendo su rumbo de independencia sustentada y sustentable en lo económico ese es el proyecto de patria es el proyecto de toda la patria cuando hablo del plan de la patria 2025 proyecto de patria hablo de todo un país le digo a Venezuela juntos es posible juntos Venezuela podemos avanzar solo juntos podemos avanzar le estoy hablando a un país entero sin distinción de ningún tipo poniendo los grandes objetivos del bienestar nacional por delante ahora nos vamos de las minas estuvimos en Guarico con el arroz en Bolívar con las minas del oro azul coltán y ahora nos vamos al inicio de la siembra de papas con semillas procesadas por el consejo científico tecnológico de Miranda para que ustedes vean estos son resultados tempranos victorias tempranas de las seis regiones productivas que creé el pasado lunes 15 de octubre cuando celebramos el primer aniversario de la gran victoria de las elecciones de gobernadores lanzando las seis regiones económicas productivas del país aquí hay resultados concretos en arroz en coltán y ahora en papa le voy a dar el pase al kilómetro 11 vía el jarillo a nuestro querido camarada gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez Castro adelante compañero gobernador bueno nos encontramos acá en el municipio Huaycaipuro del estado Miranda en actividades económicas me acompaña nuestra alcaldesa del municipio me acompaña el ministro de ciencia tecnología educación universitaria quien nos está apoyando muchísimo con todas sus instituciones para toda la gestión del estado bolivariano de Miranda nos acompañan los productores y las productoras del estado Miranda y hoy estamos viendo una experiencia hermosísima es la experiencia de la siembra de la papa venezolana de la papa soberana de la papa de Mucuchí acá en los altos mirandinos estos altos mirandinos hermosos que es donde además se siembra la mejor flor del mundo pero no solamente sembramos y exportamos flor sino que también estamos sembrando alimentos para el pueblo venezolano este alimento dependía de la semilla extranjera y hoy gracias al esfuerzo que están haciendo los productores venezolanos con nuestras instituciones científicas podemos decir que empezamos a sembrar papa con semilla venezolana de mucha mayor calidad de mucho mayor rendimiento espero que sea nuestro ministro de ciencia quien nos explique como es todo este procedimiento si gobernador tal como nos instruía el presidente de la república es necesario romper el modelo rentista y para romper el modelo rentista es necesario lograr sustituir importaciones lograr aprender a cultivar lo que necesitamos consumir los venezolanos y venezolanas y esta es una muestra pues nuestras instituciones científicas CODECI el fondo nacional de ciencia y tecnología quien ha financiado este es uno de los cinco los cinco centros de cultivo que estamos financiando hay uno en Mérida otro en Trujillo otro en Lara y acá en el estado Miranda al igual que en Carabobo donde ya estamos cosechando y obteniendo las semillas necesarias quiero decirle que cuando esta estos cultivos comiencen a cosecharse ya nosotros vamos a poder obtener ocho toneladas de semillas que podrá abastecer el consumo de la papa en el estado Miranda yo quiero que para dar a conocer y tener un conocimiento técnico de todo lo que se ha hecho acá nuestra presidenta de CODECI nos explica un poco todo lo que ha sido el desarrollo de esta red de innovación esta es una experiencia denominada alianza científico campesina que se desarrolla en conjunto con el páramo de Mucuchíes con la red socialista de innovación productiva PROIMPA hoy somos capaces de producir 60 variedades de papa gracias al intercambio de saberes de ciencia y de tecnología en 5 estados del país 10 núcleos de producción de semilla nacional son capaces de alcanzar la soberanía en el rubro papa esta experiencia de Pozo de Rosa se va a multiplicar también en 4 núcleos adicionales que nos va a permitir abastecer en los próximos 2 años la producción de semilla de papa del estado Miranda y despedimos y despedimos este pase desde aquí desde la capital del estado bolivariano de Miranda desde Huaycaipuro todos orgullosos y orgullosas de que de esta tierra y de este pueblo y con el gobierno bolivariano podamos nosotros seguir teniendo soberanía alimentaria soberanía alimentaria objetivo central del proceso productivo tenemos que lograrlo completamente vamos avanzando fíjense en la papa en la papa se importaba entre 600 millones a mil millones de dólares anuales eche la cuenta eche la cuenta chaca la cuenta como dice un amigo mío chaca la cuenta 600 millones por lo bajito mil millones o más de dólares anuales solo en importación de semilla de papa y claro los importadores los ladrones que estaban vinculados al proceso importador todos lo hacían depender de la semilla ahora la semilla es autóctona no se volvió a importar un solo dólar y estamos produciendo toda la papa del país que usted se come con semilla venezolana y ya vamos a llegar al punto vamos a llegar al punto de la exportación de la papa venezolana con semilla nuestra todos los procesos productivos deben ser así todos semilla nacional que de paso tenemos una diversidad rica hermosa rica muy rica en semilla de todos los productos de todo son procesos fíjense que hay que ir ilvanando articulando los procesos productivos son complejos compañero ministro de agricultura yo quisiera yo quisiera que me hiciera un comentario sobre el plan de la patria 2025 y como vamos articulando un proceso productivo que verdaderamente de resultados sostenibles sustentables y verificables compañero Castro Soteldo gracias señor presidente pero primero que nada señalar que hemos focalizado los esfuerzos en la procura de los insumos fundamentales para la producción que tienen que ver con la semilla tienen que ver con los agroinsumos tienen que ver con el sustrato y tienen que ver con la mecanización en el caso particular de la semilla se han hecho esfuerzos bien bien necesarios en el tema de arroz en el tema de las hortalizas en el tema de los tubérculos en el tema de las raíces y tal como usted lo señalaba en el caso de la papa ahí teníamos una inversión que todos los años se hacía en divisas sobre todo para la papa de uso industrial que ahora quienes importaban papa industrial están produciendo la semilla de esa papa industrial cabe destacar que la mayoría de las veces que hacíamos importaciones gran parte de esa papa que se importaba se perdía porque era sembrada en condiciones muy distintas a las que en el país nosotros teníamos una papa que venía de Canadá sembrada en unos suelos donde prácticamente los niveles de contaminación eran cero cuando llegaban al trópico pues subían sufrían algunas perturbaciones y de esa manera se perdía casi que el 50% de lo que se importaba en ese sentido se fue avanzando en la producción de semillas in vitro con un sustrato ya de producción nacional que es un sustrato de la sinoso que se consiguió gracias a los esfuerzos de la institución nacional de investigaciones agrícolas INEA y del IBIC en trabajo conjunto con el ministerio de ciencia y tecnología y hemos venido trabajando tal como lo decía la compañera del FONACIT con el ministerio de ciencia y tecnología con grupos de campesinos con grupos de productores que han venido haciendo mejoramiento de semillas y con los grupos de investigación de nuestro centro de producción de ciencia y tecnología de la misma manera hemos avanzado con el tema de las semillas como ya lo señalaba y con las distintas variedades del café tenemos dos años presidente que no importamos café en Venezuela al contrario a pesar de todo lo que sale por vía de los mecanismos legales de extracción de alimentos hay todavía la tacita de café en nuestro pueblo y ahora estamos sacando gracias al proceso de certificación de calidad que se ha venido haciendo con los caficultores un café de altísima calidad que está llegando pues a algunos mercados que ya se van a empezar a exportar y como lo señalaba el compañero vicepresidente Tarek se hizo una planificación hasta el año dos mil veintiséis de superficie de siembra de inversión y de producción que contempla un porcentaje para la exportación de un treinta por ciento de los insumos agrícolas que se producen en el país estamos hablando de setenta y dos rubros vegetales y alrededor de seis siete rubros de origen animal gracias presidente es correcto compañero fíjense ustedes aquí tenemos el plan Venezuela cultiva dos mil dieciocho dos mil veinticinco aquí están todos los elementos con detalles rublo por rublo superficie cultivable estado por estado hectárea por hectárea esto es un trabajo de planificación maravilloso de todo un equipo que responde bueno a la realidad venezolana y a la expectativa de futuro esto es muy importante la expectativa de futuro esto es lo que quiere detener la oligarquía la derecha latinoamericana y el imperialismo quieren detener que Venezuela tome el rumbo del desarrollo independiente soberano autosustentable y Venezuela sea libre soberano y no dependamos de nadie para nada y seamos ejemplo en América Latina de que otro mundo es posible de que otro camino no es posible como fuimos ejemplo hace 200 años con Bolívar y Sucre cuando todavía las oligarquías de Bogotá de Quito le temblaba el pulso de Lima para decir la independencia es posible llegó Bolívar con su ejército llegó Sucre con su ejército nosotros llegamos con nuestro ejemplo productivo humano aquí está el plan vicepresidenta compañera yo voy a proponer una sesión del gabinete del equipo económico la podemos hacer en el lugar que ustedes estimen conveniente por razones de seguridad no voy a decir para explicar este plan al detalle y invito a toda Venezuela que quiera conocer el plan productivo 2018-2025 que ya está en pleno desarrollo como diría nuestro amigo Walter Martínez pido su permiso para utilizar esta frase en pleno desarrollo quien lo quiera conocer al detalle invitemos a los factores claves a los gobernadores claves la próxima semana y le expliquemos al país el plan productivo detalle por detalle cada gramo de arroz cada gramo de maíz todo todo el plan productivo al detalle para que Venezuela se junte se sume a este esfuerzo que dice el vicepresidente sectorial de economía Tarek Aizami Buenas noches presidente y una de las novedades del plan nacional de siembra es que toda esa inversión va a ser en petro o sea es una siembra es una siembra doble estamos sembrando nuestro alimento y estamos sembrando el petróleo el petro es una de las divisas que va a jugar un rol importante para la planificación estratégica de los próximos años y sobre todo en el campo agroalimentario correcto 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 muy bien quiero saludar y felicitar se me olvidó al gobernador Héctor Rodríguez en Miranda que lo está haciendo también liderazgo renovador y además está involucrado en el tema productivo de manera especial y ahora es coordinador de toda la región económica productiva central Caracas Aragua Vargas y Carabobo la región Miranda Caracas Vargas Aragua y Carabobo la región económica productiva así que los felicito y así como estamos en los planes de gran envergadura los planes de gran envergadura en el campo alimento en las minas también estamos en la gran envergadura de la agricultura urbana la agricultura urbana es una creación venezolana de la revolución agricultura urbana la trajo Hugo Chávez el comandante Chávez a la revolución bolivariana y yo la retomé con mucha fuerza en el año más difícil el 2016 vamos a desarrollar la agricultura urbana desarrollar la agricultura urbana es desarrollar el poder comunal el socialismo territorializado en la comuna el socialismo productivo en la comunidad en la familia en la comuna quieres hablar de socialismo hay que hablar de socialismo comunal de socialismo en lo territorial y quieres hablar de socialismo hay que hablar de producción las relaciones de producción que establece la comunidad para la satisfacción para la satisfacción de sus necesidades eso en palabras de Cristo es la tierra prometida la tierra prometida es la tierra que en un barrio en una comunidad se gana para producir alimento es la tierra prometida en palabras de Cristo el redentor y en palabras de Carlos Mar son las relaciones de producción que hacen la nueva sociedad y en palabras de Hugo Chávez es la revolución bolivariana en el pueblo en la comuna así que voy a hacerle un pase a Mayerling Arias para que proceda al proceso de financiamiento de productores de proteína animal porcina ovina y caprina insistiendo en esa línea ella está en el sector Los Mangos municipio Nahuanagua en pleno centro del país en el estado Carabobo adelante ministra Mayerling Arias así es señor presidente nos encontramos aquí desde el estado Guerrero Carabobo municipio Nahuanagua en nuestra granja escuela nuestra granja agrourbana que nos recibe hoy de la mano de nuestro alcalde Gustavo y por supuesto el secretario de gobierno que nos acompaña en nombre de Rafael Lacaba nuestro gobernador victorioso y que el día de hoy recibe de la mano de la revolución bolivariana y de la mano del programa de recuperación prosperidad crecimiento económico mil cerdos para el estado Carabobo en el marco del plan producir en concreto presidente una inversión de 7 millones 700 bolívares soberanos son cerdos que vienen por supuesto trabajados ya con la alimentación con su plan zoosanitario todo esto trabajado en equipo presidente con el ministerio de alimentación es la única manera de garantizar que nuestros productores y nuestras productoras y en este caso nuestros brigadistas agrourbanos nuestros brigadistas Robert Serra logren levantar este ganado menor de manera exitosa así mismo presidente el día de hoy estamos también trabajando todo el plan de alimentos para las hallacas plántulas de ají y pimentón en el estado Carabobo sembraremos 200 mil plántulas que ayudarán también a abastecer nuestras principales ciudades esto es una fórmula presidente que trabajamos de la mano de la productividad la eficiencia la rapidez pero también la producción del conocimiento presidente producción de cultura del trabajo que es necesario afianzar en nuestra población y sobre todo en la juventud la juventud que nos acompaña el día de hoy está aprendiendo a través de este programa producir en concreto en todas las granjas financiadas para que en nuestra segunda fase de presidente podamos financiar y apoyar nuestras familias los jóvenes en cada una de sus unidades familiares pero aquí está nuestro secretario de gobierno quien en representación de nuestro gobernador pues nos dará algunas orientaciones y algunas palabras gracias presidente un saludo desde acá del estado Carabobo territorio de Drácula estamos acá comprometidos con su gestión articulada con nuestra ministra Mayerlin Arias también con los compañeros del ministerio de alimentación los compañeros del viceministro de alimentación que es de acá de Carabobo también Francisco Fonseca y por supuesto nuestro alcalde de Nahuanago Gustavo Gutiérrez alcalde de la juventud de nuestro partido socialista unido de Venezuela estamos con la juventud Robert Serra con esta brigada Robert Serra que está trabajando para la recuperación económica con tu programa de recuperación económica presidente para garantizarle esos alimentos y las navidades victoriosas y felices al pueblo venezolano en nombre de Rafael Lacaba bienvenido toda Venezuela acá para el ejemplo de producción en el estado de Carabobo le dejo la palabra a nuestro alcalde Gustavo Gutiérrez si presidente recibo un saludo bolivariano un saludo bueno socialista y revolucionario desde aquí del estado Carabobo del municipio Naguanagua municipio bolivariano recuperado gracias bueno a la revolución y hoy estamos aquí desde un espacio más de la alcaldía bolivariana desde esta granja integral bueno con toda la gloriosa brigada Robert Serra de la cual bueno orgullosamente vengo con nuestra ministra mayerlin aria que bueno son nuestros orígenes hoy estamos aquí bueno apostando a la producción como usted siempre lo decía nosotros tenemos que pasar desde la sede de consumo a la pede de producción y hoy estamos aquí con la cría de porcinos de cabras y así vamos a estar nosotros también con la siembra porque tenemos que adelantarnos a todo lo que ha sido esa guerra económica y para eso tenemos que llamar a la producción sigamos adelante sigamos venciendo de la mano con nuestro gobernador Rafael Lacaba así es presidente adelante devolvemos el pase con esta alegría y con esta juventud que sigue en la productividad en el producir en concreto y por supuesto apoyando a la Venezuela productiva la Venezuela potencia que construiremos solo en unidad y todos los patriotas como lo dijo nuestro comandante Chávez adelante excelente continuemos pues plan de agricultura urbana la multiplicación de la misión jóvenes Robert Serra desde la misión Chamba Juvenil el plan Chamba Juvenil desde las comunas desde el poder popular todo lo que tiene que ver con la agricultura urbana poco a poco vamos lejos en la agricultura urbana implantando la cultura productiva en los liceos y en las escuelas Aristóbulo el plan de los liceos y escuelas de la agricultura urbana en el espacio comunitario en el barrio en la cancha en los espacios de la comunidad agricultura urbana y periurbana que la llaman así y la agricultura urbana proyecto CONUCO en las escuelas y los liceos las maestras los maestros los estudiantes el movimiento bolivariano de familias padres madres representantes impulsando mira uniendo lo micro con lo macro uniendo el esfuerzo diario productivo en la comunidad con el esfuerzo gigantesco de producción de gran nivel Venezuela productiva una Venezuela que vaya tomando la cultura económica de un país productivo rumbo al socialismo productivo socialismo productivo que integre y expanda todas las fuerzas productivas de la economía y la sociedad venezolana todas las fuerzas productivas de la economía y la sociedad tomando fuerza tomando ejemplo es un esfuerzo yo les digo que tenemos que potenciar así como estamos hablando del plan agrícola de desarrollo 2025 estamos hablando de las grandes extensiones para producir y garantizar el alimento del pueblo como lo vamos a hacer tenemos también que tener el plan productivo 2025 de la agricultura urbana que permita mira llevar la cultura productiva no es lo mismo yo siempre lo he dicho el muchacho de 7 años 8 años 10 años el joven de 15 años que crece produciendo en su escuela en su liceo en su comunidad no es lo mismo la familia que sale a producir conjuntamente en su comunidad en un terreno en un espacio no es lo mismo la conciencia que tiene el valor la valorización que tiene de su sociedad de sus deberes de sus compromisos con la sociedad que lo que sucedió con nuestra generación una generación de una sociedad parásita que bueno nos desligó totalmente del hecho productivo nos convirtió en consumidores unos más pobres que otros consumidores consumidores una sociedad de consumidores no una sociedad productiva y la base de una sociedad socialista desde nuestro concepto bolivariano sucrista chavista del socialismo del siglo XXI es el trabajo con las manos el trabajo productivo el trabajo colectivo el trabajo conjunto es la base moral ética espiritual de una sociedad nueva sobre todo en Venezuela que nos hicieron depender 100 años de un solo producto de un solo chorro el petrodólar cambiar todo eso y se cambia con trabajo se cambia con educación con valores por eso es bien importante en el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad tener todos los componentes de una economía productiva integrada e integral de la sociedad bueno compatriotas por último en esta jornada es muy importante quiero llamar la atención en las próximas semanas se va a cumplir el cronograma de pago de los aguinaldos con las nuevas tablas salariales de nuestro país fijadas en el petro que es el programa de recuperación económica que arrancó el 20 de agosto hace 58 días se van a comenzar a pagar todos los aguinaldos como es debido las próximas semanas y si usted piensa en futuro piense en ahorro ahí le estoy haciendo una cuña a Jorge Rodríguez en vivo y directo si piensa en futuro ustedes hermanas trabajadoras que están aquí presentes hermanos trabajadores camarógrafos técnicos luminitos periodistas etcétera ustedes quieren pensar en futuro piensen en el plan de ahorro en oro y el plan de ahorro en petro le he pedido al ministro vicepresidente económico al ministro de finanzas le he pedido al presidente del banco central de venezuela que tomemos el tema del plan de ahorro en oro y sus ventajas del plan de ahorro en petro y sus ventajas para incorporar ya en concreto y en definitivo a los trabajadores y trabajadoras del país le hago un llamado a los trabajadores y trabajadoras aparte bueno una parte de sus aguinaldos inviértalo en oro venga para acá certificado legal usted va a tener su certificado legal inviértalo en petro para que fortalezca la economía familiar para que piense en el futuro para que garantice futuro vamos echando las bases de un plan de ahorro que le garantice al trabajador su futuro a la familia de los trabajadores y trabajadoras los invito al plan de ahorro en oro y al plan de ahorro en petro para seguir garantizando la recuperación la estabilidad los nuevos equilibrios seguir trabajando trabajo y más trabajo perseverancia y más perseverancia para seguir cambiando el modelo capitalista para seguir desinstalando el modelo criminal de guerra económica y para seguir instalando un nuevo modelo de equilibrios en función del modelo de desarrollo socialista el plan de la patria 2025 Venezuela tiene esperanza Venezuela tiene futuro Venezuela tiene un plan y Venezuela va a lograr su desarrollo y el logro de su objetivo de Venezuela potencia bueno me despido de ustedes compatriotas de toda la patria seguimos activos trabajo y más trabajo para tener una nueva economía para tener patria hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela gracias